El Área de Cultura de la Comuna de Angol realizará un homenaje póstumo a la figura de la cantante y folclorista Margot Loyola, la artista nacional, una de las folcloristas más destacadas, junto con Violeta Parra, quien falleció a los 96 años de edad con 80 años de trayectoria. Es un homenaje que Angol se pone de pie para Margot Loyola. Margot Loyola estuvo presente en muchas oportunidades acá en Angol. Ella estuvo trabajando con la peta grande y con la peta chica en investigación de la tonada. Ella estuvo recorriendo las calles de Angol también en varias oportunidades. Estuvo en la casa de Carmen Salgado también. Bueno, es una gran maestra. Ella ha venido a hacer cursos acá en Angol también a través de la escuela de temporada que ella tenía en la Universidad Católica, con su marido Valdocades. Así que también vino su marido en una oportunidad a través del Bafona a estudiar, a hacernos cursos acá en Angol con respecto a la danza tradicional chilena con Onofre Alvarado. ¿Será un homenaje póstumo? Yo creo que más que no es póstumo, porque yo creo que Margot Loyola no ha muerto. Yo creo que Margot va a estar presente en los niños de Chile, va a estar presente en los jóvenes, van a estar en los grupos de Daile, en los grupos de Canto. La Universidad Católica de Valparaíso ya le hizo su homenaje. La Universidad Católica le tiene una sala en su nombre, en donde estaba Beethoven. La sacaron a la sala de Beethoven y la colocaron a nombre de ella. O sea, a ese nivel estamos hablando de reconocimiento. Y en el año 92, cuando le hicieron el Premio Nacional de Música, también fue polémico, porque la música tradicional chilena nunca había estado en el arte superior, había sido considerado en el arte superior. Además, el destacado profesor e investigador de la cultura tradicional, José Aguilera Morales, entrega detalles de su relación como alumno de la folclorista Margot Loyola. Yo fui alumno de ella, gracias a Dios, en el sentido, en el año 68, después en la escuela de temporada que hacía la Universidad Técnica del Estado. Yo fui alumno de ella ahí, en el grupo C del grupo Palomar, donde se reclutaba alumnos que tuvieron algunas condiciones, ya sea para el baile, para el canto, para el tocado. Y de ahí, de la escuela de temporada, yo era alumno en esos años de la escuela normal José Abelardo Núñez. Entonces era facilito cruzar la calle nomás de Ecuador y llegar a la Universidad de la Escuela de Arte y Oficio. Ahí trabajábamos con ella. Después yo estuve con ella en la Universidad de Concepción, en la Escuela Nacional de Folclor, con su marido y otros profesores más. ¿En qué va a consistir el homenaje específicamente? El homenaje es una conversación animada. Ahora viene un arpista, pianista, señor Jorge Olat, me parece que el nombre es. Viene Mercedes San Martín López, una excelente ejecutante de piano, que nos va a acompañar esa noche. Va a estar la presencia de Juan Pablo López, cargado del patrimonio cultural de Margot Loyola. Viene Carmencita Salgado, que va a dar su vivencia. Y también va a hablar Ana Zapata Guerrero, del punto de vista de cuando ella fue supervisora de música. Margot Loyola nació en Linares el 15 de septiembre del año 1918, hija de un comerciante y de una dueña de casa. Fue compositora, guitarrista y pianista, y recorrió el país investigando y recopilando las diversas tradiciones musicales chilenas del canto y del baile. Por la mañanita, pañuelo blanco, pañuelo blanco, te he de lavar. Por la nochecita, cariño grande, cariño grande, yo te he de dar.